Tenemos otro invitado que está en línea telefónica, adivina quién. ¿Quién será? Hoy día es San José. Adelante, ¿quién quiere festear? Hoy día es San José en Apure. Adelante, presidente, ¿cómo está? Un 19 de marzo para un baile me invitaron. Y que se abra, se está haciendo un gran debate, pero como hay sectores que dicen, como ustedes lo estaban ahí recogiendo, de Fede Cámara y la burguesía, de que eso es inconstitucional, etcétera. Bueno, imagínate quién acusa de inconstitucional un esfuerzo como este, precisamente Fede Cámara, ¿no? Que ha estado casi toda su vida al margen de la constitucionalidad y de la institucionalidad. Y ha estado impulsando golpes de Estado, sabotaje económico, etcétera, etcétera. Pero bueno, allá ellos, parte de la batalla nacional, allá ellos, los apátridas, allá ellos la burguesía y nosotros los patriotas, ellos le quitaron las prestaciones a los trabajadores y le impusieron esa ley capitalista de explotación de la clase obrera. Así que vamos a trabajar duro estas semanas que quedan. Además es lo importante de comparar lo que fue durante el periodo de la Cuarta República todo el robo de nuestras prestaciones sociales, todo lo que formamos parte como movimientos sindicales en su momento, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, estábamos varios y otros sindicatos en la Coordinadora en Defensa de nuestras prestaciones sociales, lo que fue ese robo del ahorro de los trabajadores y trabajadoras. Siempre está viva la semilla que tus pueblos sembraran, Carabobo. ¿Qué te parece, Tania? Bueno, está bueno para el inicio de la campaña, presidente. Claro. Todavía no se ha iniciado. Claro, imagínate tú. Sí. Y usted... Bueno, ya, 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 nos pasamos de la hora, del tiempo. Mire, pero yo solamente quería una curiosidad aquí de periodista, hablando de hombres y de tiempos. Usted dijo cuando llegó que había almorzado, no, dijo saliendo de La Habana, vía Twitter que había almorzado con Fidel Castro, y bueno, una conversación entre ustedes dos siempre deja una curiosidad. Yo no sé si nos quiere contar, aunque sea un poquitico, presidente, esa conversación. Ay, Fidel. Conversaciones con Fidel. Oye, mira que no me alcanzó ni el tiempo. Ese es un ejemplo de, bueno, de la eficiencia del gobierno. Bueno, con razón, y eso no se debe a mí. Se debe a un equipo, a un pueblo, al Poder Popular, a los ministros, ministras, a los vicepresidentes, el vicepresidente Elías, a todos ustedes ahí, el Canal 8, el sistema de medios públicos. Eso que dice, aquí tengo, ayer hablé con José Vicente, como les dije, entonces él me comentaba lo de una encuesta que a él le llegó, y me la mandó por ahí. Y Bat, Chávez Aventada, estoy leyendo el mejor periódico de este mundo, Correo de Lorinoco. Chávez Aventada, a Caprile por 29,9, estoy leyendo el titular, casi 30, pues, 30 puntos. Según esta encuesta, que no es del gobierno, ni es gobernera, ni es como dicen los opositores oficialistas, ni nada. Y ahora, esto no es Chávez, es la revolución y la contrarrevolución. Es el pueblo y la burguesía. Esa es la batalla. Por ahí está, en las entrevistas de José Vicente, yo estaba leyendo ahora parte de la entrevista del 26 de marzo, que fue el día que salí de la cárcel. Por aquí está, mira, fíjate, espérate un segundo, que por aquí lo está leyendo. Aquí dice, aquí dice, ta, 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 ta. Pero es lo mismo, no es que es Chávez. Más adelante me pregunta, ¿tú eres un mito? Yo le respondo, Aristóteles creo que decía que todo mito tiene una parte de verdad. Si aquí hay un mito en torno a Chávez, y al por ahora, y lo del 4 de febrero, soy yo esa parte de verdad. Pero no me considero un mito. El pueblo y la historia lo dirán. Pero si hay ese mito, soy ese núcleo de verdad. Ahora, creo que sí hay un gran mito colectivo en la mente de los venezolanos. O sea, cuando hay un sueño de nación posible que te invade tu mente, la mía y de millones de seres humanos, desde ancianos hasta niños, hombres y mujeres que habitan este territorio bolivariano, allí hay un mito colectivo y eso hace los grandes cambios de la historia. En ese mito es que yo creo. Entonces, termino de leer y vuelvo aquí. Chávez no es que aventaja al candidato de la burguesía. Es la revolución, es el pueblo, es la conciencia nacional, es la patria contra la antipatria. Y yo, bueno, dispuesto estoy, hago un llamado a que sigamos trabajando, desplegándonos la gestión de gobierno. Mira, tú no tienes idea de cuántas cosas están por inaugurarse. En fin, la gestión de gobierno, las grandes misiones sociales, en amor mayor, hijos de Venezuela, la gran misión saber y trabajo Venezuela, y además la batalla política. Además, el pueblo en las calles, el Partido Socialista, el gran polo patriótico, la batalla de las ideas, no, es que no podrán con nosotros, a pesar de toda su guerra mediática, y bueno, y que raya ya en, como lo dije hace unos días, en el delito. Yo conversé hace un rato con la fiscal general para pedirle una opinión, como jefe de Estado, la doctora Luisa Ortega, le pedí una opinión sobre esta campaña que tienen, terrible, bueno, para crear pánico del agua que se está consumiendo. Eso no se puede permitir. El que haga, mira, imagínate, Tania, y todas ustedes, muchachas, y Gonzalo, imagínate que yo salga mañana, o cualquiera salga por ahí diciendo, ahí en tu programa, o en el canal, tal o cual, o salga el correo del Orinoco publicando en primera plana una cosa loca, no, que el aire de Caracas está envenenado, porque el río Guaire está emitiendo veneno y no sé qué más, eso no se puede permitir sin tener ninguna prueba. Todo esto es parte del desespero de la burguesía, y esto ya, bueno, vislumbra cómo va a ser la campaña sucia que ellos van a lanzar, pero el Estado no puede ser un Estado bobo. Nosotros no podemos ser la República boba. Aquí hay una constitución, unas leyes y una responsabilidad de quienes estén haciendo uso de esa guerra psicológica. Eso no se puede permitir. Entonces, pero bueno, es parte de esta batalla. Lamentablemente aquí no tenemos una oposición seria. Lamentablemente el candidato opositor lo que va es palo abajo y andan en un desespero y están recurriendo a la guerra sucia. Entonces, pero todo eso para alertar al país, aquí el gobierno es el primer garante junto al pueblo de la seguridad, de la paz del país, de la tranquilidad de los venezolanos, y estamos todos los días en la lucha contra cualquier, bueno, cualquier fenómeno, digamos, o hecho o amenaza que afecte o pueda afectar esa tranquilidad. Pero es muy lamentable que sectores de laboratorios de guerra sucia, de la oposición, estén lanzando campañas como esa que rayan en el delito. Y lo mediático, Anaís, tiene que ver con eso porque siembra, posiciona el discurso de la violencia, lo hace cotidiano, además clasifica a la población como lo está haciendo ahora, y lo hicieron en el 2002 con los bolivarianos, que entonces te clasifican a los bolivarianos como violentos, como corruptos. Porque son campañas de terrorismo psicológico, por eso es que ciertamente que son delitos. Pero lo grave es que de allí pasa a la acción también, y ese era el tema que íbamos. En función de que nosotros tenemos una cantidad de legislaciones que establecen responsabilidades individuales y colectivas, pero también de los medios. De manera que ahí proceden acciones también en relación a lo que se está publicando, porque el medio no es neutro en relación a las informaciones y forma parte de esas campañas en las que se da referencia al presidente de la campaña del agua, que es una campaña de terrorismo psicológico, diseñada para, como las campañas que ha diseñado la CIA, de terrorismo psicológico, de generar zozobra a la población y además que son el estilo de la oposición cada vez que hay un periodo electoral. Me van a quitar a los niños, me van a afectar a la familia, me van a quitar la casa, me van a quitar el carro, me van a dejar sin agua. Bueno, presidente, no sé si escuchamos a la defensora, nosotros le estamos quitando el tiempo a usted. Sí, por favor, no, por favor, es un tema de lo más importante, yo aprovecho para, desde aquí, enviar mi sentimiento y abrazo de solidaridad a la compatriota y a Francis, de Surda Conducta, anoche los estaba viendo, el programa, bueno, víctima de ese atropello terrible, ahora, ellos son, o sea, ellos cargan la violencia por dentro y ante cualquier oportunidad, ahí brota la violencia, pues, ellos son garantía de la violencia, pero, por favor, la doctora, ¿cómo se llama ella? Perdón. Gabriela Malaguera. Gabriela, ¿cómo está, doctora? Hola, muy bien, presidente. Y bueno, como comenzamos con optimismo, con alegría, lamentando los hechos que siempre hay que lamentar y comprometido en la lucha contra esos fenómenos, mando de nuevo mi saludo al pueblo apureño, al pueblo del Orzano y espero pronto visitarlo por allá. Sigamos adelante, trabajando unidos, neutralizando amenazas, neutralizando campañas y logrando lo que hemos venido logrando, que se imponga en Venezuela la paz, el optimismo, la alegría, la vida y el futuro. La red nacional de radio y televisión. La red nacional